Sí, pero hemos ganado un par de partiditas cerradas, así como heavy, uh, guillao, ya estamos casi enemigos, yo creo Llegó mi dolor de cabeza Juanito Jaula Pero donde diablo me dio esa patada, por la espalda F*** personaje estúpido Mira otra vez Ya lo tiré con arma, lo voy a decir, mando ¿Dónde he got ranked, bro? Oh, he break Yo, that jumping, I hate it Yo, I hate that f***ing jumping Oh, the overhead, ok No, Johnny in the corner is f***ing Neymar Yo, that's negative, pero él está metiendo como que eso fuera plus That's it, Johnny in the corner No, 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 no Yeah People jumping all time bro Por fin veo un Johnny K Johnny K aparecen, está loco Yo declino todo el wifi Yo lo declino a veces, pero a veces lo acepto Pero si, la mayoría de veces lo declino Juanito jaula Mira, se ganó la primera barra Yo le dio mi Opel No, 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 no No, 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 no ¡Ahhh! ¡F***! Yo, Yo Hey Jonico ¡Jump! ¡BRO! ¡Deja Chomping! ¡Jump! Puede de de do... ¡Deja Chomping, Bro! i do my down too bad you know that fucking jumping hits drop yo como me dio ¿Qué le dio esa mierda? Delete Johnny Delete this mate Yo tenía el win ahí Cuando salte que gané el air to air El otro golpe mío no le dio Nah bro, que mierda El digre estaba muerto Loco Ya no gano la otra Pero ahí cuando di el golpe en el aire Yo ganaba con el atrás dos No como esto No, no, esto me ha ganado Yo odio a Johnny K Jumping kid Eso es tan malo No me gusta Vea, yo ganaba Después del salto Era un golpe más Y ya estaba muerto Él ganó ahí No sé ni cómo Él mismo ni sabe cómo ganó Y ya basta Él mismo SeITCH Sigue 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 Yo, gracias, manito, por la suscripción. Bienvenido al canal Top City Games. Yo, pero ¿por qué salta con la patada y que me de esa mierda? Bueno, bueno, bueno. Yo, bro. La rodilla no me dejó hecha hacia atrás, ¿no? Pero eso es un explosión. No sé por qué me está dando. Yo tiré mi down 2 y yo sabía que venía el salto. No, ven, fuck this character, bro. ¿Cómo diablos tú no le puedes dar a ese maldito personaje, loco? Cuando salta. No, diablo, esa maldita patada, loco. No, es que se la está viendo soy yo. Yo creo que Johnny K es muy fuerte, loco, con los saltos. Muy fuerte esa mierda. Apunta el combat. Apunta el combat. Apunta el...